¡Suscríbete al canal! 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 Ah, ya. ¿Aquí? Ah, pues salimos al mismo lugar. ¡Ah, mirad de ahí! ¡Oh, no! ¿Por qué a mí? 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 Permiso. Dale un abrazo, venga. Espera, atrás de ti hay algo. ¡Quítate! ¿Cuál atrás de mí? ¡Te lo chingaste! ¡Te lo chingaste! ¡Ah! ¡Ah! ¡Uy! 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 ¿Eu! ¡No lo choped, nada! ¡Se sacó un pedo! ¡Ya no te puedes quejar, pinche gamo! ¡Cámara, llávatela Miku! Bien, déjen de pagarme, por favor, gracias. Yo la llevo guapas, ah, no por dónde. ¡Por acá, güey! ¡Ah! 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 ¡Uy, wey! ¿Qué de las chasco de? ¿Really? A ver, ¿a quién le va? Yo ya me espante, va Te va, te va No, no, no No, ya, ya, pásale ¡Ah! Bueno, ya Pásale Pásale ¿Me voy a quitar los audífonos? ¡No, seas joto! Pásale, wey, que ya ¡No! ¡Hay algo! ¡Ahhh! ¡No veo, no veo, no veo! ¡Pásale, wey! ¡Ah! Nada más te pilló, wey Esta habitación se ve más rara Stay away ¡Alejate! ¡Ay, sí me espantó! Esas malas cosas son muy cagadas, la neta Como portador de la de la Blue Card, te toca ir primero Acá hay otra puerta Acá, yo creo que es ahí Cámara, voy yo No pasó nada Ah, mire Aquí este güero estaba transmitiendo Vamos a jugar Garry's Mod Va a ser divertido, decían No va a haber espantos, decían ¿A quién espantó? A mí no Ah, qué bueno, ni tampoco Destruye los pedazos de corazón Y abre la puerta del infierno Y abre la puerta del infierno Cámara Ay, no sé qué nos vaya a esperar aquí, chavos ¿Qué? ¿Qué fue eso? ¿Qué? Ah, fue esa cosa ¿Sí la vieron? Sí, pero un par Amigos, ¿dónde están? Ah, arriba ¿Dónde están? A ver No sé, yo solamente estoy corriendo Ahí viene, ahí viene, ahí viene Ahí viene, ahí viene Ahí viene, güey Ahí viene Te mató Ahí viene, ahí viene Me alcanzó Ay caramba Órale, a mí no Ahí está Ahí está ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Por qué eres feo? ¿Qué pedo? Güey, no se mueren Ah, ya se murió, ¿verdad? Sí, y nosotros también ¿Qué dice? ¿Has destruido? Ahí viene No, no